No me la dejaron nada fácil porque se dijo todo y muy bien. Y lo que me da es la posibilidad de profundizar en algunas cosas que ya se explicaron. Tenemos poco tiempo, voy a ir rápido. Pero yo la verdad es que creo que las observaciones al código son muchas en cada uno de los temas. Se podría profundizar particularmente. Por otro lado, no es casual que las tres terminamos haciendo algún énfasis en esta condición de código morfológico y de las unidades de sustentabilidad como unidades de dedicabilidad. Porque hay un eje central puesto en este código sobre eso. Y el resto de las cosas quedan desdibujadas, desdibilizadas, incluso como testimoniales. Como los programas del último capítulo. Yo la verdad que tengo, trabajando en la legislatura, me tocó seguir la discusión en el ámbito legislativo cotidiano del texto de la ley, que en algún punto es un proyecto de ley, que es un texto, y que además implica un montón de regulaciones sobre cómo se va a dar el desarrollo de la ciudad. Y, digamos, tengo cuestionamientos conceptuales de las definiciones. Las definiciones tienen problemas de redacción también. Y estas cosas son graves porque al ser el código, como bien decían, un instrumento de regulación, que las definiciones sean complejas o demasiado generales o confusas, tiene también implicancias en cómo va a ser el uso después de ese instrumento normativo y regulatorio, que conocemos que en el código de planeamiento en general las excepciones al código son después uno de los temas más cuestionados y que hacen como perder un poco, deslegitimar el valor de esta herramienta como instrumento de planificación y de normal el desarrollo de la ciudad. Bueno, a ver, ¿qué se modifica del código? Los centrales a esta cuestión del código geológico. Ahí son, esta es una imagen de los principales ejes que planteaba el gobierno de la ciudad sobre la modificación ciudad homogénea, mi ciudad de buzos, el cuidado del patrimonio, una ciudad más verde, una ciudad más integrada. Pero la ciudad homogénea, que coincido, digamos, cuando estamos todos trabajando en distintos ámbitos, la diversidad, esto de la ciudad homogénea parece como a contramano. Básicamente se plantea que se modifica, se elimina una ecología edificia, que es la de... ¿se escucha muy fuerte o está bien? Los edificios del Torre del Perímetro Libre. Y acá se hace como una mezcla que yo creo que uno podría leerse, que no es casual, donde se plantea, basta de las torres sorpresa, que es como apelando a esto que le pasa a los vecinos de decir, uy, de repente apareció una torre en mi manzana. Entonces dicen, eliminamos la torre sorpresa. Pero por otro lado, en realidad, lo que se elimina es una tipología arquitectónica, que es la de los edificios que se pueden separar de las fachadas de su edificio vecino, o sea, que no están pegadas las medianeras, que a veces genera el clásico, como que hay un jardín y hay una torre, que eso permite un poco más de altura. Entonces ahí es donde, digamos, lo que se estaría eliminando es esta posibilidad de una altura diferente. Y, por otro lado, apela a los vecinos a esta cosa de asociarlo a las torres, a las torres más allá del Perímetro Libre o más allá de las alturas, sino como que parecería que se terminan las torres en la ciudad. Pero es un discurso engañoso. Por otro lado, bueno, ya lo dijo Juan Pablo muy bien, digamos, lo que se está cambiando es el pensamiento moderno que el Código de Planeamiento Urbano vigente tenía de trabajar el ZONI como la organización de unidades de especialización funcional que tenían que ver más con una lógica de uso, tenían áreas industriales y residenciales. Eso desaparece. Y tenemos esta lógica de los parámetros regulares por altura que, estas son las manzanas del libro de Fernando Díez, estamos usando los mismos materiales porque es lo que está en debate, digamos, los distintos cuerpos normativos que estuvieron vigentes en la ciudad plantearon distintas formas de manzanas. La configuración de la manzana es lo que viene a proponer este código como una nueva configuración, digamos, de la manzana más antigua, que también la forma, a ver, la configuración de la manzana implica alguna lógica de la ocupación de la parcela y lo que se fue ampliando es el espacio a la superficie del corazón de manzana. De alguna manera, el código nuevo, la nueva manzana que propone, no solamente es de alturas unificadas, sino que elimina lo que son las troneras, que lo que permitían es que los edificios en la esquina tengan mejores condiciones de iluminación y ventilación internas porque abren los espacios. De alguna manera, esta manzana, si ven, se parece más a la del 44, que es del código de la edificación. Con lo cual, uno podría decir, digamos, si es un modelo más parecido, si uno piensa en la ciudad construida, cuáles son los edificios que se construyeron, los barrios que se construyeron previos al 77, podemos pensar en Recoleta. Yo lo pongo de ejemplo porque es un buen ejemplo para pensar un poco cuál es la ciudad que nos propone. Es una ciudad de manzanas tensas en altura y lo que vamos a discutir es las alturas. Pero esa idea de la manzana como un bloque y que se define el completamiento de tejido y ahí es donde se está poniendo un énfasis en las medianeras, el flagelo de las medianeras en la ciudad, uno de los principales problemas de los portenos. Ahora bien, quiero remarcar esto. Estos son los modelos de manzana que los códigos proponen. Pero la ciudad es la superposición de esas normas. Con lo cual, cuando miramos la ciudad existente, tenemos la superposición y no de todas esas normas. Con lo cual, tenés una ocupación de toda la parcela, el corazón libre no se ubica en casi ninguna manzana de la ciudad, las alturas son distintas, porque se construyó en distintos momentos. Porque los procesos de transformación de la ciudad tienen tiempos que son lentos, que tienen que ver con periodos de transformaciones largas. Este mapa está un poco viejo, creo que es de hace unos años, pero de alguna manera es explícito en mostrar esto que estoy planteando. Esta es información que trabajamos cuando trabajé en la Secretaría de Planeamiento de la ciudad de Avercido del 2006, perdón la imprecisión. Pero lo que hicimos fue mapear todas las edificaciones que eran pretas al código y cuáles eran construcciones nuevas después del 77. Entonces, son los lotes en negro. Si ustedes ven, lo que nos daba es que casi el 80% de la ciudad, pongámosle que ahora sea el 70% de la ciudad, es previo al código de planeamiento urbano. ¿Qué quiere decir? Es previo a este modelo de urbanización. Es más parecido, digo, al, bueno, ahora no sé, pero al del 44, así que es más parecido a esto, dando relaciones extrañas. Y a ver, lo que nos termina pasando es esto, que la ciudad tiene una diversidad de lógicas. A ver, perdón, una de las cosas que quería mostrar en este gráfico también es esto, ¿no? Al perder las troneras, esto, digamos, la volumetría de la manzana, también siguiendo la lógica del movimiento moderno, donde lo que planteaba era la posibilidad de ingresar al interior de la manzana luz y ventilación, que eso, digamos, se elimina, ¿no? En esta caja, 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 caja. Entonces, acá tenemos el flagelo de las medianeras. De alguna manera, este edificio hoy tiene una capacidad constructiva limitada para poder habilitar estos espacios internos. Entonces, lo que va a proponerle al nuevo código es mayor capacidad constructiva, con lo cual hace más tentador la inversión para construir a la altura. Incentiva esa capacidad constructiva, incentiva que sea rentable, por ahí, demoler esa esquina y generar un nuevo edificio. Con lo cual, una de las críticas históricas del Código de Planeamiento Vicente es que incentivaba la renovación por sustitución edificia. Una frase que me enseñó Alejandra González. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, si tenés mayor capacidad constructiva, hay un incentivo a que se desmuela lo existente, porque la rentabilidad va a ser mayor y puede sostener el costo de tirar abajo esto. Esto lo que se plantea es que es una, digamos, como si fuera una norma pensada desde el escritorio y no desde el valor patrimonial, desde la lógica de los barrios. Este código viene a potenciar esta tendencia del Código de Planeamiento Vicente. En otros, podemos mirar distintos lugares de la ciudad. Esto es, digamos, en una avenida, en una avenida corriente, si no me acuerdo, Itámez. Esto es en una esquina de Parque Chaz, un barrio que ha cambiado mucho con esta tipología de edificios bajos y tenemos siempre el tallo mecánico, el maxiquioco. Pero también en otros lugares... Me voy a meter pata. La renovación implica un aumento de susceptibilidad de áreas donde la mayoría es baja, para no engañarse con esto de que en realidad están siendo un completo ambiente. Las áreas... Un poco esta idea, ¿no? Ya explicaron mucho el mapa. Nos va a dar esta lógica en términos del paisaje urbano. Con lo cual, ese aumento de la volumetría general, esas manzanas densas, tenemos que ponerlas en escala de los anchos de las calles y de la mirada del conjunto. Qué paisaje, qué ciudadano es a tener. Yo creo que uno de los temas centrales es esto. Si pasamos de una manzana, un modelo de manzana escalonado con alturas diferentes que aseguran la circulación interna, al homogeneizarlo, tenemos todo este aumento de constructibilidad en las manzanas, en todas las manzanas de la ciudad. Que en las esquinas, por ejemplo, significa, digamos, un aumento de la constructibilidad enorme. Eso se traduce inmediatamente en el valor del suelo. Después, puede o no haber una construcción que llegue a esa altura. Pero el primer efecto es un aumento en el valor del suelo, que yo creo que va a tener un efecto fuerte en toda la ciudad. Y tal vez, que esto es alguna de las justificaciones, en algunos de los bloques del centro de manzana bajen la altura permitida. Bueno, esto, y más en el caso de Lorena, a nivel de la ciudad, yo creo que es importante, esto es como si fuera, también es mi imagen del gobierno de la ciudad, pero a nivel de esquema, lo que se densifica es el centro y los corredores, la ciudad tendencial. La ciudad que tenemos se refuerza. ¿Qué sobre corredores? No sigue los guiñamientos del CUA que habla de centralidades secundarias, que no pueda tener una lógica de estructuración del territorio de centros barriales, sino que lo que se hace es de alguna manera fortalecer lo que está. Y lo que yo creo que es importantísimo es que de los corredores centrales se abre como si fuera el área de influencia. Pero sobre todo del corredor norte y del corredor Rivadavia no vemos eso como estaba Lorena. El resto de la ciudad la norma casi no cambia. Con lo cual, lo que estamos haciendo, y vuelvo a esta imagen, principalmente, es aumentar los metros cuadrados construibles en los barrios que ya tienen hoy niveles de consolidación en términos de los flotes del centro de Manzana. O sea, ya se construyeron torres en el centro. Ahora incentivamos a que se puedan construir torres en las esquinas. Para decirlo rápidamente, porque me queda un minuto. Este es el barrio de Belgrano. Estoy usando la plaza de la Iglesia Redonda como referencia. Ya tenemos todos estos construcciones. Sí, son del código vigente. Sí, son esta tipología de torre, de perímetro libre. Pero tenemos algunos espacios que nunca terminan de estar transformados. Entonces, la posibilidad de aumentar la constructibilidad en este lote, lo que está haciendo, es mucho más interesante. Algunos lotes en los barrios que ya están valorizados por el mercado inmobiliario. Con lo cual estamos construyendo nuevos metros cuadrados en los barrios que estaban más cerca de la saludación y que tienen un valor inmobiliario actual alto. La ciudad construida es otra cosa. Quiero decir dos palabras rápidamente. Un aumento de valor de la tierra va a ser inmediato. Una concentración de las obras nuevas en las zonas ya valorizadas. Creo que esto genera inmediatamente, podríamos estar hablando largamente sobre esto, pero una tendencia a la concentración de pocos propietarios que toman a los inmuebles como reserva de valor y que genera un aumento inmediato en el mercado de los inquilinos. Como reserva de valor, un departamento que no me importa mucho y que lo voy a alquilar, que lo voy a alquilar a una demanda creciente porque cada vez es más difícil el acceso a la propiedad y ya demostró con el tracaso de los créditos suba. No quiero dejar de mencionar el código de edificación porque creo que podríamos también significar que todo el seminario es otra de las patas por la rentabilidad de las construcciones, flexibiliza las funciones contrariedades. Un minuto más, las comunas es uno de los temas centrales de ausencia en este código. Pero ¿por qué es tan importante? En el 76 no había comunas, la ciudad no era autónoma. No podemos estar discutiendo un código urbanístico sin incluir algo tan central como que en el medio la ciudad pasó a ser autónoma y definió unas unidades territoriales de gestión local con eje en la participación. ¿Por qué? Y en esto, digamos, los geógrafos lo tenemos que tener incorporado en el sentido común. Hay una lógica a escala local, hay una lógica a escala de la ciudad y hay una lógica a escala metropolitana. Esas tres escalas son diarios, niveles de complejidad, objetivos, lineamientos, que tienen que ir encontrando su complementariedad. Son lógicas distintas y necesarias. Porque cuando uno piensa en los grandes lineamientos para y metropolitana, se escapa la mirada del vecino, su vereda, la plaza, el cochecito, las rampas. Se escapa de la agenda de temas. Por eso, estas unidades de gestión territorial fueron definidas en la constitución de la ciudad justamente para pensar en una ciudad más humana, más democrática y contemplar la diversidad, la diversidad territorial y la diversidad de los actores sociales. La discusión en las comunas estuvo ausente porque no participaron ni las juntas comunales, que son electas por todos los porteños, ni los consejos consultivos, que son el ámbito de participación vecinal directa. No necesariamente la participación es una asamblea, no podríamos gestionar mucho lo que es la participación a través de redes sociales. La participación implica un proceso de construcción de consensos, metodologías de debate, espacios donde se vayan generando acuerdos que dan legitimidad a las decisiones. Ese proceso central para una ciudad democrática y diversa estuvo ausente. Por eso, el diagnóstico, que es uno de los grandes, podríamos decir que se lo olvidaron o está por debajo e invisibilizado, no muestra, no da respuesta a los problemas que tenemos los porteños y que aparecen no solamente en las reuniones vecinales, tienen organizaciones por detrás, aparecen en los medios, conocemos que hay falta de vacantes, conocemos que hay cortes de luz, que los vecinos se organizan a través de eso. ¿Cómo podemos plantear una densificación sin un plan de obras que garantice para esos niveles de densificación una calidad de los servicios acorde? Este código nuevo no podría ser aprobado sin efecto gatillo, sin cláusula transitoria, un plan de obras de mejoramiento y expansión de la red actual de servicios públicos, de redes y de no redes. Y me quedo acá. Estamos en, digamos, una última cosa, el resultado de este proceso, yo creo, lleno de errores y de traspiés, si uno quisiera legitimarlo en términos políticos y sociales, técnicos, el resultado de haberlo hecho de otra manera es que en la votación de la primera lectura, como dijo Juan Pablo, primera lectura, audiencia pública, segunda lectura, es ley. En la primera lectura, todos los votos que ven en verde son el bloque del PRO en la legislatura. El resto que votaron en negativo, en abstención, son el resto de los bloques de la ciudad. O sea, solamente el oficialismo aprobó este proyecto de ley central para el desarrollo de la ciudad. Muchas gracias. Gracias. Gracias.